De esta manera, a las 2 de la madrugada pasarán a ser las 3. Esta modificación es parte de una directiva europea que afecta a todos los países de la Unión y pretende aprovechar mejor las horas de luz solar y consumir menos electricidad. Sin embargo, también tiene otras implicaciones que afectan a los biorritmos de las personas, especialmente a los más mayores y a los niños, por lo que los expertos recomiendan no cambiar radicalmente las costumbres. Y mientras, en Europa sigue el debate para acabar con el cambio de hora previsto para este 2019. Precisamente, el Parlamento Europeo pidió acabar con el cambio de hora en 2021. El acuerdo está pendiente de que los países europeos se pongan de acuerdo sobre la supresión.